Con motivo al Día de la Familia, Gabriela Velázquez de Mendoza, presidenta honoraria del Sistema Estatal del DIF, mediante transmisión en vivo, dirigió un mensaje a las familias de Baja California Sur, donde destacó que la institución que encabeza sirve a todos y a todas, pero en particular, a quien más lo necesita. Familias subcalifornianas. Desde hace casi seis años, tengo el privilegio de encabezar los esfuerzos de una institución que vela por el bienestar de lo más sagrado que tenemos, nuestras familias. En el Sistema Estatal del DIF de Baja California Sur, servimos a todas, a todos, pero en particular, muy especialmente a quien más lo necesita. Creemos en la familia como pilar y como red, como calor y como cobijo, como una generadora de afecto, pero también de esperanza para un mejor futuro. Por ello destacó, este Día de la Familia es especial y pese que ante la pandemia por COVID-19 no se pudo conmemorar como otros años, no puede pasar desapercibido. Y hoy, más que nunca, y desde el seno del hogar, es momento de reflexionar sobre la importancia de cuidar a los seres queridos y recordar a los que se han ido, así como renovar la fe de que el futuro será mejor. Pues dijo, saldremos adelante. Si me cuido, te cuido. Ese compromiso es el que nos convierte en comunidad, pero dentro de ese sacrificio compartido hay un grupo de subcalifornianas y subcalifornianos que han entregado su talento, su tiempo, sus fines de semana, su salud y en ocasiones su vida. A proteger la nuestra, las y los trabajadores de salud. Para ustedes, nuestra gratitud, nuestra solidaridad, nuestra admiración. Nunca, nunca olvidaremos lo que han hecho por nosotros. Gracias. Asimismo, hizo un recuento de las acciones realizadas desde el inicio de la administración en beneficio de las familias subcalifornianas, tales como el programa Visión Familia, pues expuso que desde siempre y con un alto sentido de responsabilidad, asumieron el valor del hogar y sus integrantes para con la sociedad y por ello la importancia de impulsarla, apoyarla y fomentarla desde el respeto, solidaridad, afecto, integridad y honestidad. Afirmó que toda la sociedad basa su convivencia en la familia y esa no puede ni debe debilitarse por carencias y por ello como institución han procurado estar cerca a través de diferentes vertientes. Destacó el desarrollo comunitario en el cual han implementado proyectos productivos, así como talleres y programas de emprendimiento con los cuales la comunidad se organiza y emprende para generar desarrollo económico y bienestar a sus familias y con ello un mejor futuro. Asimismo, manifestó la creación del nuevo albergue de asistencia social con el cual las familias pueden tener un techo con alimentos y atención. Reiteró el orgullo por las mejoras en las casas de día que albergan a los adultos mayores y para ello realizaron diversos conciertos con causa que fueron en beneficio de dichas casas tanto de La Paz, Comundú y Loreto. Aseveró sentirse muy contenta de haber cumplido con dicho compromiso al que se le suma el cuidado de la infancia, la cual merece especial atención, pues estos son el presente y futuro de la sociedad y ante situaciones complejas en donde tienen que quedar al cuidado del Estado, es que existe el Centro Casa Cuna, Casa Hogar misma, que con el apoyo de la sociedad y agrupaciones se llevó a cabo una ampliación y con la que se podrá duplicar el cuidado de menores. También destacó el trabajo realizado con Casa Valentina, la cual brinda servicios oncológicos para infantes en la Ciudad de La Paz, sumado a lo realizado con la Casa de Día y albergue de asistencia social para personas con discapacidad motriz y o intelectual. Reveló la importancia de la inclusión que requiere de espacios que permitan la integración en su día a día. Para ello está el Centro de Rehabilitación y Educación Especial, que fue de suma relevancia para la administración y por ello se trabajó en su ampliación. El tema de alimentación también siempre ha sido de prioridad del CEDIF, misma que en medio de la pandemia llegó hasta la puerta de los hogares mediante desayunos escolares, modalidad fría y despensas, otorgándose solo en el 2020, más de 100.000 apoyos alimenticios para adultos mayores, personas con discapacidad y mujeres embarazadas o en lactancia, así como 1.995.000 desayunos fríos. Reiteró que todo ello y un poco más fue posible el esfuerzo en conjunto de asociaciones y agrupaciones que siempre han mostrado el interés de brindar un granito de arena para que la sociedad sudcaliforniana siga desarrollándose. Finalmente señaló que pertenecer al CEDIF y tener el honor de presidirlo es un doble privilegio, primero por la gran responsabilidad que conlleva, así como la oportunidad de servir a las familias y por ello agradeció a todo el equipo la paciencia y la confianza hacia su persona para trabajar en equipo y con ello superar grandes desafíos. Con imágenes de cortesía, reportó para CPS Noticias, Yamna Gómez.